Las 34 hectáreas es mi nombre, porque el señor Romen, como tiene, tuviera su conocimiento, está en trámites, acá se compraba las 34 hectáreas, o estaría al menos, por título. Esas son estas, ¿no? Las que vamos a comprar ahorita. Sí, las vamos a tener, las escaneo y las mando, aunque eso va a modificarse, porque ahora... Pásalo para que todos puedan ver. Creo que sería bueno que uno tomes la T y lo... Ángela, tómale foto y lo mandas al grupo. ¿Al grupo? Toma foto y lo manda al grupo cada dos. No, al grupo de Cuantivinati. Al Cuantivinati, ¿no? Al número uno. No, al dos también. A los dos grupos. No, nos va a ganar, ¿no? No, el dos es de Juliaca, la mayoría no va a... Acá tenemos también el planil de Miraflores, de 2.500 y 4.000 a lo que está en esta área. Y lo vamos a vender a... 2.500. ¿Cómo lo ponemos? 2.500 acá. Hay que tener un marco de... Si nos pasamos... ¿Cuál es el de los 500? Está en verdecito. Acá tenemos del bambuzal. ¿Puedo decirlo, el hombre? Acá... ¿Domenio de 10? Acá...